¡Ey! ¿Qué? ¡Pasechablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de Regents Continuamos con el South for City Y hoy llegaremos al mercado de invierno No sirve de nada, ya lo sabéis Porque Regents hasta la segunda temporada no aparecen Y hasta la tercera no podemos ficharlos Así que realmente los mercados nos dan igual Pero bueno, llegaremos Llegaremos al mercado de invierno, igual llega alguna venta Eso sí sería más interesante Pero en cuanto a llegadas de fichajes, no Nada En fin, vamos a ver un poco que tenemos en este episodio de hoy Y lo primero es que Conway Pues ha solicitado el Traffed Request Me parece normal, mucho ha tardado Pero es que lo deberían solicitar Conway Y todos los que no juegan, como por ejemplo Este al que no le puedo contestar mal Es que si no le puedo contestar mal Mejor no le contesto Así os lo digo, para contestarle bien Ahí se queda Bueno, pues tenemos hoy un episodio interesante En mes de diciembre, 4 o 5 partidos Creo que son Y un calendario raro Un calendario raro Porque este partido se juega el jueves ¿Por qué se juega el jueves? Pues porque tenemos otro el domingo Es que Esto de meternos aquí dos partidos seguidos Pero es que no son dos partidos seguidos Son tres partidos seguidos Porque el miércoles hay siguientes partidos Y por supuesto el fin de semana también Entonces son cuatro partidos seguidos Cuatro partidos en apenas semana Semana y tres días Semana, en diez días En diez días hay cuatro partidos Vale, tres en la misma semana Que lo estoy viendo aquí Domingo Miércoles, sábado Y otro el jueves anterior A ese domingo En fin Vienen muchos partidos seguidos Y veremos cómo lo administramos Pero seguramente voy a jugar este Seguramente voy a jugar este Del Oldham Athletic Así que iremos Contra el Kiyo Alexandra Con los titulares Este lo jugaría con los suplentes Y después vendrán aquí dos partidos Que seguramente intenten Poner a los titulares en los dos No sé cómo llegarán Al del Walsall Pero A ver qué A ver cómo llega Si es que da igual cómo llega Si es que no vamos a ganar Pero bueno Intentaremos ir con el mejor equipo posible Y nada Ya después entraremos En el mercado de mierda De toda la desamara Comenzamos contra el Colchester City Vamos a Iba a verle un mensaje Pero el mensaje sé Que ya habéis visto antes He dicho que iba a jugar Contra el Oldham Así que jugaré contra el El Oldham Athletic Y hoy Comenzamos contra el Colchester Es un partido fuera Y es un partido que pinta mal Como todos Como todos ¿Os imagináis que ganamos hoy un partido? Pues estaría bien Pero no va a ser el día No va a ser el día Estaría bien Pero no va a ser el día 2 a 1 derrota Con gol de Harris En el 83 Cerca de conseguir al menos un punto Algo es algo Algo es algo ¿Os imagináis tío? Hoy Hoy sería bonito que fuese el día Hoy estoy grabando yo esto El día de Navidad Feliz Navidad a todos Cuando veáis esto No será el día de Navidad Ni mucho menos Habrá empezado ya varios días De hecho veréis esto El día 31 seguramente Pero bueno Feliz Navidad Feliz año Si no lo he dicho todavía Que creo que no Ningún vídeo Pero ya sabéis que Como grabo los vídeos Con una semana de antelación Al final es un poco raro Tendría que haber dicho Feliz Navidad El día El día 15 a lo mejor O algo así Entonces es un poco Es un poco complicado Bueno Jugador lesionado 3 días Lino Benítez ¿Quién es Lino Benítez? Está en medio centro defensivo Pues mal Lesionados a Met 7 días Me están vacilando ¿Me han lesionado Dos jugadores En el mismo partido? Mira A este le voy a contestar Porque me quita La notificación de aquí ¿Vale? No por otra cosa Pero No me gusta Contestarle bien Porque entonces Sube la moral Y cuanto más Descontento esté Mejor Porque al final Este jugador No va a jugar Y lo quiero venderlo Richie Towel Quiere un traspaso Vale Otro transfer request Perfecto Sí, sí Es lo mejor Si lo mejor Es que todos los jugadores Me pidan transfer request Para mí es lo mejor Sí, sí No, no Si está muy bien Esto de venderlo Cuanto antes Pero para venderlo Cuanto antes Tiene que llegar Una oferta Cuanto antes Mira Towel tiene ya El transfer request Este está cedido Y no puede pedir El transfer request Conway también Tiene transfer request Turay también Este está ya vendido Este nada 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 Pero ya Ya van quedando Pocos jugadores Sin transfer request Y jugadores Que están cedidos Evidentemente Con los que no puedo Hacer nada Vale, pues Benítez Más o menos recuperado Jamé No sé yo Cómo va a llegar Este partido Prefiero que llegue Lesionado Para que el juego Lo cambie solo Porque si llega Recuperado Pero muy mal de forma Lo voy a tener que cambiar Yo Tenemos partido Contra el Exeter Ahora veremos eso Chavo del jugador ¿Qué pasa? Este Que no Aquí no mandas tú Vale, este ya está Muy descontento Espero que Espero que se vaya Espero que pida irse Vale Vamos a la rueda De prensa A ver qué nos cuenta aquí Nuestro querido juego Philips ¿Qué pasa? ¿Por qué mantienes a Philips? Su tiempo se agota ¿Cómo? Su tiempo se agota ¿Está jugando mal Philips? Entiendo que sí Además está descontento Debe recuperar la chispa A ver si sube un poquito La moral de Philips Subido muy poco El equipo está descontento Estamos a un nivel similar Dice ¿Cómo empiezas a plantear el partido? Tenemos que No hay que subestimar al Exeter Vamos a decir eso mejor El acceso directo está por ver ¿Podréis contrarrestarla antes de...? No, no podemos contrarrestarla Tenemos que intentarlo Voy a decir que tenemos que intentarlo Aunque sé perfectamente Que no vamos a conseguir nada Vale, el equipo está descontento Philips Individualmente Está descontento Pinta mal Pinta mal Pero como todos los partidos No, realmente Vale, para este va a jugar Harris Que Harris está a punto Ya de llegar a 55 Cuando llegue a 55 Hamid Seguirá al equipo suplente Y ahora nosotros Que vamos al partido Y Y a ver qué podemos apañar ¿No? Es el Exeter ¿Cómo está el Exeter en liga? Porque dice que está a un nivel Nivel similar Hombre Nivel similar Tiene tres puntos más que nosotros Teniendo en cuenta que nosotros De 20 partidos Hemos ganado 6 Y los 6 han sido jugados Eso del nivel similar ¿Cómo que no? Oye Que igual llega la primera victoria Pues Pues Ojalá Pues ojalá Pero no tiene pinta Sal for Exeter En casa Bueno Bueno Bueno, nada Hemos perdido Bueno, nada Hemos perdido Pero hemos perdido por un gol Eh Hemos perdido por un gol Sí Eh No me gusta poner mi medalla Que mira Que no me cuentes tu vida Que pida ya el transfer request Gracias por tener fe en mí A pesar de No ser uno de los pesos pesados del equipo Lance Cooper Realmente sí es uno de los pesos pesados del equipo Porque No hay que tener en cuenta Los jugadores del Del Salford Originales Eres un orgullo para mí Lance Cooper Sí es uno de los pesos pesados del equipo Es uno de los que está desde el principio Y es uno de los que más media tiene Así que sí Es uno de los pesos pesados Ojalá llegue ya a 60 No No cuela Wilson sube a 53 Eso sí Wilson que se pone a la altura de Kano Pues diría que sí Que se ha puesto a la altura de Kano Y Harris que se pone en 55 De media Lo que implica un cambio Vale, mira Kano no marca Vale Es segundo delantero Y ya está Se acabó Wilson tiene la misma media Y Wilson tiene más potencial Así que de cara al futuro Es mejor Y Harris Bueno, Harris lo he puesto ya Lo había puesto antes Porque Hamed estaba Recuperándose de la lesión Y ya se mantiene Se mantiene Harris Que tiene más potencial también Y en el equipo suplente Pues vamos a poner A esos dos jugadores Que Que acabo de quitar del titular Vamos a poner a Kano Que lo tenemos aquí Y vamos a poner a Hamed Y con esto ya Pues Bueno Seguimos apañando Este Este equipo titular Acaba de haber dos cambios ¿No? No son jugadores nuevos Son jugadores que ya teníamos Pero son jugadores que Son mejores que los que teníamos antes Vale Bien Supongo Hemos empezado Hemos empezado con valoración De manager 75 La tenemos ahora mismo 58 Esto pinta mal Esto pinta mal Por favor Que no me echen Por favor Mira Solo espero que no me echen Solo espero que no me echen ¿Cuántos partidos Quedan antes el del Oldham? Porque ahí vamos a ganar Un poco de aire Vale Quedan tres No sé si coger y guardar la partida Es que no me apetece que me echen A ver Si me echan No, no A ver No me van a echar No me van a echar Porque si me echan Yo voy a repetir Vale No voy a dejar que me echen Porque El juego tiene que entender Primero que yo creo que el equipo El equipo original del Salford No tiene como objetivo real El ascenso directo Eso es lo primero Vale Eso es lo primero Y lo segundo Que con el reto que estamos haciendo Ya veis que es imposible Que es que no se ganan partidos Entonces no No voy a dejar que me echen Porque Porque se va a la mierda la serie Y no quiero que se vaya a la mierda la serie Partido contra el Bradford El Bradford A ver A ver el Bradford Por cierto El ascenso directo Que tanto preguntan en rada de prensa Eso es imposible ¿No? Está el séptimo Con 32 puntos Tenemos nosotros 23 No, 20 12 de diferencia No es muchísimo No es muchísimo Esperaba que Esperaba que ofensen más Que ofensen unos 20 puntos Algo así Del ascenso directo Pero Es que no Es que no Es que no Es que no es objetivo Bueno Bradford Salford Con Harris Con Wilson Como nuevos titulares del equipo Y otra vez Que marcamos un gol Nos quedamos ahí Pero no No terminamos de dar ese paso Para al menos empatar un partido Tío Es que lo perdemos todo Es que lo perdemos todo No terminamos de dar ese paso Para Empezar a sumar Puntos Aunque no sean victorias Pero sumar puntos Sumar un punto Por un empate Cooper 60 Me gusta Pero más me va a gustar Cuando yo vea El potencial de este jugador Y el potencial sea 1 Por favor Por favor Cooper Todos confiamos en ti Cooper Estás aquí desde el principio Eres uno de los pesos pesados Cooper ¿Qué potencial tienes? Vale Dentro de las posibilidades que había En la segunda peor Ya sabéis que los potenciales De los jugadores van desde Llevan el club Caso de López Llevan el club desde El año en el que haya llegado Este En este caso 2019 Que eso sería Potencial menos de 80 Cooper está Entre 81 Y 85 Demuestra tener gran potencial Todos los jóvenes promesas Que es el que tienen por ejemplo Madeira O Phillips Está entre 86 y 90 Y entre 91 y 99 Aunque realmente 94 95 Pero bueno Este año se puede llegar a 99 Está el de Tiene potencial para destacar Dentro de los tipos que hay Tiene potencial para destacar Sería primero Joven Provesa segundo Ese es el tercero Y el cuarto sería El que tiene López Es el tercero Entonces Bueno Podría haber sido peor Pero también podría haber sido Bastante mejor Bueno Me vale Me vale con ese potencial Vale Pues Cooper ya es un jugador Que no vamos a entrenar más Al menos de momento Y nos vamos a ir a otro jugador Para que sea otro jugador Ya que también a 60 Y más o menos Ir poniendo al equipo En 60 de media Es el objetivo Partido contra el Krio Alexandra El equipo está cansado ¿Eh? El equipo está cansado Pero no ha tenido No ha tenido una semana Pero casi Bueno pues llevamos Tres derrotas De tres en este episodio Las tres por la mínima Las dos fuera de casa Con un gol Igual contra el Krio Y Alexandra Empatamos No lo sé Estaría bien ¿no? Estaría bien un empate ¿no? Por lo menos Equipo Equipo Es el momento Yo creo que sumar Al menos un punto En simulación ¡Vamos! ¡Vamos tío! Empate ¡Aleluya! Tío ¿Qué estamos celebrando Un empate en casa tío? Estamos celebrando Un empate en casa tío Y mira que nos habíamos Puesto por delante Con el gol de Phillips De Penanti Y a los dos minutos Han empatado tío Hay que saber Mantener los resultados tío Hay que saber Mantener esos resultados No nos pueden empatar A los dos minutos De marcar el gol Que nos habría dado Una victoria Bueno Bueno Hemos dado un paso Hemos dado un paso Hemos empatado un partido Algo Algo es algo ¿Qué pasa? ¿Qué quieren contarme por aquí? Eh Tengo que ser sincero Que no me cuentes tu vida No es estado de altura ¿Ahora falta de oportunidades? ¿Está perjudicando? Vale Este también va a pedir El transfer request Este creo que No puede pedir transfer request Porque está cedido A este no debería Tenerlo descontento Porque este no puedo venderlo No A ese no debería Tenerlo descontento Porque además Lo tengo de central suplente Porque además Voy a jugar con él ahora No debería tenerlo descontento Bueno Hay rueda de prensa Vamos a ver Que nos cuenta el juego Este partido Lo voy a jugar ¿Cómo os habéis preparado? Pues Diría que necesitamos mejorar Pero ahora mismo Lo que necesitamos Es subir la moral del equipo El ascenso directo Tenemos que intentarlo Bueno La moral del equipo Ha subido algo Está inmerso En una mala racha De resultados ¿Han notado algo Que os haya llevado A esta situación? Que tenemos un equipo De mierda De jugadores de 16 17 años Ese es el problema La culpa es toda mía Joder No sabría Cómo explicarlo No sabría Cómo explicarlo Vale Pues ahí tenemos Esa rueda de prensa Previa al partido Contra el on-hand Athletic Partido que Necesitamos ganar Y que voy a jugar Con el equipo Suplente Porque ya veis Cómo está el equipo Titular Después vienen Tres partidos seguidos Tres No, son dos Bueno, son dos Pero igualmente son dos Partidos seguidos Uno un miércoles Otro un sábado Creo Así que Necesitamos jugar Con el equipo Suplente Y por supuesto Necesitamos ganar El partido No hay mucho más Que comentar Son tres puntos Que tenemos que ganar En este partido Jugado Corley Athletic Salfortiti Con Jamed De suplente Con Cano También de suplente Porque está El capitán Balwin No, el capitán No debe ser Balwin El capitán Debe ser uno De los nuestros Y Fuentes Es un jugador Que puede liderar Este equipo Suplente Ahora sí Vamos Al partido Vamos a por tres puntos Que sea la única victoria Que vamos a conseguir hoy Aquí estamos En el estadio De Lola Athletic Que no Que es mentira Es Coorlein Es Coorlein Es un estadio Predeterminado Vamos a este partido De Liga Y a intentar sumar Una victoria Que nos saque De las últimas Posiciones Que buena contra Vamos a ver Cano Pues vamos a ver Cano Que la marca Pues vamos a ver Cano Que la marca Bueno, bueno No ha estado mal No sé si es Diestro Creo que es Diestro Y ha metido Ese gol ahí Con la zurda Minus mal Pues toma tío Pues gol de Cifuentes 0-2 Se la lleva Guerrero Se la lleva Guerrero Se la quiere tirar al portero Y la tira afuera Y la tira afuera Bueno 0-2 Eh, sí Estamos jugando de Vistilantes 0-2 Al descanso Hemos empezado muy fuerte Después ha igualado un poco el partido Parece que va a acabar en goleada A ver, de momento estamos 0-2 Con un 0-3 Ya se podría considerar goleada, ¿no? Pero el partido Hay que decir que Se ha igualado bastante Qué buen centro Y qué mal remate de Wilson Qué bien Cano Qué bien Cano, tío Qué calidad tiene Aunque tenga una definición lamentable Y Bennett Que la verdad es que también tiene un tiro lamentable Pero me lo ha marcado el gol por lo menos Venga Cano, es tuya Claro que sí, tío Qué bien, ¿no? Rasita pegada al palo Con la pierna mala Increíble Increíble Qué bien Y qué mal el tiro Como siempre Pues jugada increíble Entre los jugadores que han salido Desde el banquillo Entre Morris, García Y Bennett Y Bennett que finaliza Con un gran tiro Con un gran tiro Doblete de Bennett El medio centro defensivo Se acabó el partido Ganamos 0-5 Al Oldham Athletic Al final Sí ha acabado Esto en goleada Bueno No era el objetivo El objetivo era ganar el partido Hemos ganado Que es lo importante Y ya está Doblete de Cano Doblete de Bennett Y el otro gol ha sido De Cifuentes Cifuentes Que ensinó el motor De este equipo Suplente El Oldham Bueno, ha llegado Ha tenido algunas llegadas Ahí lo veis Vamos a la entrevista Hemos partido Vamos a ver Que nos preguntan A ver si sube La moral del equipo Que eso estaría Realmente bien Y a ver si conseguimos Subir alguna victoria Eso también estaría Muy muy bien He tenido Una idea Igual me lo había Insisto en comentarios Pero como ya sabéis Que grabo vídeos Con antelación Y todo eso Yo no he leído Los comentarios En el episodio anterior Antes de grabar este Entonces Voy a mirar El tema de vender jugadores Vamos a vender Todos los reservas Que no tengan la flecha De jugador prometedor En el entrenamiento Vale Era tan simple como eso La verdad No sé por qué No se me hubiera ocurrido antes Pero claro Si el jugador no aparece Como jugador prometedor Aunque no haya llegado A 60 de media Y no sepa El potencial real que tiene Si no tiene la flecha De jugador prometedor Su potencial no va a ser bueno Eso es evidente Entonces todos los jugadores Que no sean ni titulares Ni suplentes Vale Los reservas Que no tengan Lo de jugador prometedor Los pondré transferibles Para este mercado de invierno Que viene ahora Con eso Ganaremos dinero Y además Liberaremos espacio En el primer equipo Y ahora esto Ha recuperado Bene tu confianza No ha sido suficiente Joder Ha dado su determinación Vamos a felicitarlo Porque ha hecho un gran partido No es que se haya ganado La confianza Es que nunca la ha perdido Es el medio centro La importancia Estas distracciones Hombre distracción Ganar un partido Después es Seis perdidos O algo así Pues no es que sea una distracción Estamos listos Para cambiar las tonas Venga voy a decir eso Aunque realmente no lo estamos Con dos goles Que han usado hoy La victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Cano ha jugado fenomenal Es así Pero ahora es el suplente No hay más Ahora el titular es Wilson Y Cano es suplente Vale Algo Es que yo creo que vamos a dejar No sé si dejar este episodio por aquí Os explico A ver Primero voy a poner un jugador aquí a entrenar Que puede ser A ver Laterales Laterales Harris está entrenando ya En cuanto a centrales Arnarson Es que no tiene el jugador prometedor Ponce tampoco Lo de Ponce ya lo sabíamos En cuanto a los centrocampistas Cooper Cifuentes Son los titulares Están entrenando los dos O bueno Estaba entrenando Cooper ya no Evidentemente Pero si sigue entrenando Cifuentes Arriba Arriba están entrenando ya los tres Vale Ya toca empezar a entrenar jugadores suplentes Vale Tocó empezar con los suplentes Porque aquí Benítez L Benítez 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 No tiene No tiene nada de jugador prometedor Ni nada de eso Bene tampoco Que sería otra opción Para ese medio centro defensivo suplente Para el lateral ¿Cómo estamos de laterales? Navarrete Nada No sé a quién entrenar No sé si entrenar A Arnarson Porque es el único central Creo que voy a entrenar A Arnarson Aunque no tenga un gran potencial Pero porque es el único central Del equipo Y va a ser titular Hasta que encontremos Al menos dos centrales mejores Entonces vamos a A entrenar a Arnarson Porque es lo que hay Vale Tengo entrenando a Cerezo Vale Sí Venga Que entrene Cerezo Vale Bueno Han ido subiendo de media Wilson ya tiene 54 Cifuentes está en 56 Cerezo en 58 Sabemos que el portero titular Quizá debería quitar a Cerezo Porque el portero titular Que ahora mismo es Carvajal Tiene 65 Lo que pasa es que tiene 65 Pero no tiene buen potencial Vale Ya iremos viendo Ya iremos viendo Que vamos a entrenar Lo que sí voy a hacer Joder Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que si hago el entrenamiento No puedo ver Quien es prometedor Y quien no Qué guay ¿Verdad? Vale No pasa nada En la igualada Ante el Olham ¿Qué dices? En la igualada Si hemos ganado Hemos ganado 05 Sí 05 Bueno Quería ver El tema de los jugadores Prometedores Quería dejarlo ahí Por lo menos abierto Para verlo yo Fuera de cámaras Pero no va a ser posible Lo que sí voy a enseñaros Son las estadísticas No sé si algún jugador Sabéis del equipo En principio Bueno a ver Se pueden ir jugadores Del Salford Yo no voy a recoger Estadísticas de jugadores Originales del Salford ¿Vale? Para esta serie Evidentemente Solo voy a tener en cuenta Los jugadores Que son importantes Para nosotros Entonces Bueno Voy a hacer así Una pasada rápida ¿Vale? De lo que ha sido Esta primera mitad Y como se puede ir a alguno Porque vamos a poner jugadores En venta Para el mercado de invierno Pues aquí Aquí vemos un poco ¿Vale? Todas las estadísticas Del equipo He visto Durante el partido Ha salido un dato De los goles a favor Y llevábamos Un gol menos a favor Que partidos Jugados Cifras bastante Cifras para comentar Vamos a dejarlo En que son cifras Para comentar ¿Quién ha llevado Cuatro goles De los cuales Dos han sido en este partido? Y si no recuerdo mal Dos fueron en el anterior Que jugamos En fin Agustinho Madeira Por aquí Cuatro goles Jervis ha metido dos Bennett ha metido dos Con el doblete que ha hecho ahora Y se ha colocado Bennett con dos goles Se ha colocado en el podio Solo por detrás Agustinho Madeira Y Cano Increíble No tenemos gol No tenemos gol Y ya lo estoy viendo los números No tenemos gol En fin Bueno Estos son los estadísticos En cuanto a goles En cuanto a partidos jugados En cuanto a asistencias Por aquí Cano y Agustinho Tres Dos por aquí Y porterías a cero Solo dos porterías a cero Solo dos porterías a cero Y diría que las dos Han sido en partidos jugados En fin Eso es lo que tenemos Como estadísticas De esta primera mitad De la temporada De cara al siguiente episodio Os diría de mirar De mirar a los jugadores Que voy a vender Pero es que no puedo mirar A los jugadores Que voy a vender Así que seguramente Dentro del siguiente episodio Es que No tengo ninguna forma De verlo ya aquí No Ya no tengo ninguna forma De verlo Pues No Pues dentro del siguiente episodio Cuando lleguemos al entrenamiento Si me acuerdo Pausaré el vídeo Pondré los jugadores En venta Que tengan que poner Y todo más En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós